¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de Clipsa Televisión. Nos encontramos en el estudio con Rafael Convalucier Medina, Secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable del Gobierno del Estado. Bueno, nos dará a conocer el balance del Festival de la Veda 2023. Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Al estudio de Clipsa Televisión. Un tema importante. Sí, sí, efectivamente la Veda de Mero, que es una de las pesquerías más importantes que tenemos en Yucatán, termina la Veda el 31 de marzo, el próximo viernes, y pues este fin de semana fue el último fin de semana del Festival de la Veda. El Festival de la Veda, que la verdad es que con mucho orgullo podemos decir que ha sido un gran éxito. Contabilizamos más de 7 mil personas que visitaron la costa, adicionales a las que ya acostumbran a visitarlo, más de 7 mil personas en estos 7 fines de semana que tuvimos en el festival, en 14 poblaciones de la costa, 10 municipios, tuvimos más de 200 actividades en la costa deportivas, como son kite, tuvimos fútbol playero, tuvimos tochito, tuvimos muchas actividades deportivas, tuvimos muchas actividades culturales, como son conciertos de trova, avistamientos astronómicos, cine en la playa, tuvimos actividades ecológicas también, la gente acudía con sus familias a limpieza de playas, se recolectaron más de 10 toneladas de basura en estos fines de semana, tuvimos 3 torneos de pesca de plástico y pesca de artes de pesca fantasmas, artes de pesca fantasmas son las redes abandonadas y los cordeles que quedan abandonados, que también tuvimos torneos de pesca de eso, entonces el festival no solo está sirviendo para, ha sido un éxito para la derrama económica en la costa, sino también para una conciencia ecológica y el porqué de las vedas, de las especies tan importantes para la economía de la costa yucateca. Bueno, también se fueron involucrados los pescadores, ¿no?, su beneficio hacia ellos. Sí, además, paralelo al programa del Festival de la Veda, que es para todos, tenemos el programa de apoyo por respeto a la Veda del Mero, que a los pescadores que tenemos en el padrón, que en este año fueron de 12.054 pescadores que podían tener acceso a este programa, a cambio de unas horas de trabajo comunitario, como es en limpieza de algunos parques, limpieza de algunas calles o de pintura de escuelas, cosas que son para su propia comunidad, se les daban 2.400 pesos por cada mes en vales, que además esos vales es un cambio que hicimos en esta administración, se pueden cambiar, canjear, comprar en cualquier tienda de la esquina, tiendas independientes, tendejones, carnicerías, todas las tiendas independientes que tenemos en la costa, tuvimos una inscripción de 122 tiendas en la costa, además de las cadenas importantes de locales, de supermercados y de unas cadenas de farmacias, entonces ya hay muchas opciones que pueden utilizar esos vales. Eso, la verdad es que ese programa ha tenido 3 ejes de éxito, el apoyo que son más de 56 millones de pesos que se derramaron en la costa directos con este apoyo, además de que los vales benefician a estas 122 familias de dueños de tiendas y tendejones, y además a toda la comunidad por los beneficios que una fuerza de 12 mil pescadores que trabajan para su propia comunidad. Bueno, después de la pandemia, ¿no? Ellos sufrieron bastante hasta ahorita, ¿no? Sí, la pesca no tuvo gran afectación directa por la pandemia, fueron unos meses que se paró totalmente, pero por el mismo aislamiento que tienen pudieron salir a pescar, se bajaron un poquito las ventas porque los mercados se cerraron, pero fue una muy rápida recuperación y pues lo que les afecta, el mes de marzo, cada año es el mes que más afectado está el sector porque es el mes que las tres principales pesquerías coinciden en sus vedas, que son la langosta, el pulpo y el mero, entonces ya el primero de abril sale todas las embarcaciones a pescar mero para esta siguiente temporada. Oiga, ¿el cuadrón de pescadores aumentó este año? Sí, sí, tuvimos un censo en el año pasado, aumentaron 1.400 personas que se aumentaron y que recibieron el apoyo este año. El 98%, también tenemos cifras, porque el día de ayer se cerró el último pago, 98% de los 12.054 pescadores y después acudieron a hacer sus trabajos y a cobrar su apoyo. Bueno, pues tuvo un éxito el Festival de la Veda. Sí, un gran éxito, yo quiero agradecer a toda la ayuda de los medios de comunicación que nos llevan para la difusión, se está volviendo un festival ya tradicional en la costa de Yucateca para esta temporada. ¿Algo que usted quiera agregar a la entrevista? Nada más agradecer otra vez a los medios de comunicación por su apoyo y que sigamos, cuando ahorita empieza el calorcito, que sigamos visitando la costa, empiezan las vacaciones de Semana Santa, pues ahí estaremos en la costa. Se lo agradezco, bueno, pues ya está un tema importante, un gran éxito en el balance del Festival de la Veda 2023. Le agradezco su presencia. Muchas gracias. Muchos estudios. Muy buenos días.